Disfruto el sentido profundo de pretender que anima o requiere, pero hay algo acerca del espacio secreto que existe entre la actuación y el corte, o entre el telón subiendo y bajando, es un poco difícil de describir y muy diferente a todo lo que he experimentado. Tú eres el novio de una mujer que tiene un hijo de 6 años, y eres un hijo de Perra. Te mudaste recientemente, y de vez en cuando ella tiene que correr a trabajar y te deja solo con el niño, y no lo soportas. Lárgate de aquí, mocoso. No me importa la edad que tengas. No quiero verte. No quiero escuchar un maldito sonido. Y cuando tu madre llegue a casa, no le dirás ni una palabra de esto. Tuve una llamada al mediodía de un tal Sam Mendes buscando a alguien para reemplazar a Alan Cumming como maestro de ceremonias en un cabaret. Yo entraba a las 6 para una sesión de trabajo, que duró poco menos de una hora. Se fue, y se encontró con el director de casting en el marco del cabaret, cantando Studio 54, y me dejó saber que tenía el papel. Entro y veo el espectáculo por primera vez esa noche. Y fue como... Me pellizcaba toda la noche. Al mismo tiempo... Vigorizado y absolutamente horrorizado. Tú eres un coach. De una liga pequeña a punto de ir de balística con un árbitro voluntario que llamó a un corredor. Seguro en contra de su equipo, cuando debió haberse salido, y caminas furiosa hacia él. Cuando estaba por graduarme en la universidad, recuerdo dos cosas que me dijeron. Que me tomé en serio, y espero tenerlas empleadas de manera un poco más eficaz. Un maestro me dijo, creo que necesitas dejar de lado tu miedo a ser un idiota. Así que espero que... Lenta, pero seguramente no es un mejor trabajo de renunciar a mi miedo de ser un idiota. Creo que estaba hablando de mi trabajo. Ahora que lo pienso. Ya veo. Y otro maestro me dijo, sabes que no siempre es un clavo el que se está martillando en la pared. A veces es solo una chincheta. Eres un... Un coreógrafo ruso para el... El Bolshoi Ballet, y te han pedido... Ser un coreógrafo invitado en el ballet de Nueva York. Llevas dos semanas, y allí hay una bailarina, la cual no soportas desde que llegaste. Se equivoca bastante en las rutinas, y... Cada vez que la miras, y haga lo que haga, te molesta. Sientes que es la mierda más grande del mundo, hasta que finalmente deciden humillarla delante de toda la compañía. ¡Hechos! ¡Son hechos! ¡Vaca! ¡Intitulado! ¡Perra! ¡Americana! ¡Largo! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete! Y ver cómo era su día de trabajo. También tuve que leer numerosas... Entrevistas de asesinos seriales, o leer sus reportes criminales, o libros de perfiladores del FBI. Pero eso te llevaría lejos de mí. Y creo que en última instancia, lo que se requiere es la emoción real del salto imaginativo, de creer... Y si yo... Fuera esa persona. Fuera esa persona.